Una chica está de pie frente a su escuela y recordando a su primer amor, dice que se ha vuelto a enamorar por segunda vez. Un mundo perfecto. Comenzamos viendo a Kawana, quien trabaja como diseñadora de interiores, y sus compañeras le dicen que están trabajando en un nuevo proyecto y le piden que se una a ellas en una cena más luego. Y esa misma noche, ella llega a la cena y se sorprende al ver a un joven llamado Iksuki, y recuerda cuando en la escuela, él era muy bueno en los deportes y su sueño era ser arquitecto, por lo que ella siempre estuvo enamorada de él. Ya de vuelta al presente, todos conversan y la pasan bien, y al momento de irse, ella se sorprende al verlo arrastrándose para llegar a una silla de ruedas. Unos días después, ella va a la empresa donde trabaja Iksuki para entregar unos diseños, y al verlo lo sorprende por detrás, y él se asombra de verla nuevamente, y le muestra que está trabajando en un proyecto muy importante. Luego ambos salen a conversar y recuerdan su tiempo en la escuela, y ella lo felicita por haber logrado su sueño de ser arquitecto. Y mientras cenan, él le cuenta sobre su accidente, y le dice que cuando regresaba de la universidad, un auto lo golpeó, y le dañó su médula espinal dejándolo inválido, pero que a pesar de eso, no se dio por vencido y logró graduarse. Y le confiesa que el proyecto en el que está trabajando es muy importante, ya que al ser discapacitado, muy pocas personas le dan una oportunidad, y que por eso está dando todo de sí para terminarlo y lograr que se lo aprueben. Pasado varios días, ella recibe una llamada diciéndole que Iksuki está en el hospital, y al llegar lo ve tendido en una cama con una gran herida en la espalda, y luego llega el jefe de él, y preocupado le cuenta que Iksuki se ha estado esforzando demasiado en el proyecto, y que por lo ocurrido, tal vez no logre terminarlo. Luego ella entra a la habitación, y lo encuentra dibujando los bocetos finales, y a pesar de que le cuesta dibujar a causa del dolor y la fiebre, él no se da por vencido. Entonces, ella se queda toda la noche acompañándolo, y al verlo muy cansado, le pide el pincel y termina de pintar el último boceto. Y al otro día, afortunadamente, a los inversionistas le gusta el proyecto y cierran el trato. Y para celebrar, ambos visitan una galería de arte, y mientras almuerzan, él le confiesa que terminó con su novia después del accidente, ya que sentía que era una carga para ella y para toda su vida. Tiempo después, asiste a una reunión con sus compañeros de la escuela, y él se encuentra con su exnovia, y ella le confiesa que al siguiente día se va a casar, pero él le dice que a ella no le importa, y ella se va muy triste y llorando. Y él se queda en silencio y pensativo, mientras que Caguana lo observa a la distancia. Al otro día, ella lo lleva engañado a la boda de su ex, pero al llegar, él se molesta y le dice que se quiere ir, pero ella le dice que tiene que enfrentar la situación, y él al verla salir muy feliz con su nueva pareja, le desea buena suerte a la distancia, y entre lágrimas, él le agradece a Caguana por haberlo llevado. Una semana después, ella llega nuevamente apresurada al hospital, y al entrar, él le dice que no es nada grave, y confundido le pregunta si ella tiene sentimientos hacia él, y le pide de favor que no se confunda, ya que él no quiere estar con nadie, porque ni siquiera es autosuficiente para cuidarse solo, y ella se queda en silencio observándolo. Y luego lo visita a su madre, y le dice que debería volver al pueblo con ella, pero él le dice que ahora tiene su proyecto, y que hará todo lo posible para realizarlo. Y luego la señora habla con Caguana, y le cuenta que después del accidente, él se esforzó mucho para poder recuperarse, pero que comenzó a cambiar, y que poco a poco se alejó de todos. Y un día al salir de su trabajo, lo ve en la lluvia, y le pregunta qué hace ahí, y él le dice que está buscando a su gato, y que no se preocupe, ya que lo buscará solo. Y ella molesta, le dice que deje su orgullo, ya que hay muchas personas que se preocupan por él, y dejándose llevar por su rabia, le dice que lo ama, y él se queda en silencio. Y unos minutos más tarde, ambos están en la casa de él, secando al gatito, y él se disculpa por ser tan terco, y ella le dice que le gusta estar con él, y que no lo dejará solo, entonces ambos se dan su primer beso. Después él lleva a Caguana a visitar a su familia, y al llegar se topan con el padre de ella, y desde el auto lo saluda, y luego ella les cuenta que están saliendo, y ellos se ponen muy felices, pero cuando les dice que él es discapacitado, su padre se molesta y se levanta de la mesa. Sin embargo, ambos siguen trabajando muy duro en el proyecto, y él está más enfocado que nunca, pero ella comienza a sentirse agobiada, ya que sus padres la siguen presionando por su relación. Luego ambos están esperando el tren, y ella se resbala y cae en las vías, y justamente un tren se aproxima, y él no puede hacer nada más que gritar por ayuda, y afortunadamente unos extraños la salvan en el último momento. Luego ella despierta en el hospital con un pie herido, y ve a Iksuki junto a ella, y en ese momento llegan sus padres, y él se disculpa ya que por su discapacidad no pudo ayudarla, y el padre de ella le dice que se retire, ya que desean estar solos en familia. Y al siguiente día él llega a visitarla, pero es detenido por el padre de ella, y el señor con todo respeto le pide que rompa con su hija, ya que él no podrá cuidarla, y luego ambos se encuentran, y él le dice que cuando salga del hospital irán a un lugar juntos, y la abraza para que no se dé cuenta de que está muy triste. Tiempo después ambos van a un parque, y ella está totalmente recuperada, y disfrutan su tiempo juntos, realizando varias actividades, y más tarde él le dice lo mucho que le gusta pasar con ella, y que atesorará sus recuerdos, y llorando le comenta que al no poder ayudarla, en el accidente se sintió inútil, y finalmente le dice que merece algo mejor en su vida, y rompe con ella. Después de eso ella recibe la noticia, de que su padre está un poco mal de salud, por lo que inmediatamente regresa a su pueblo a visitarlo, y él le agradece por haber ido a verlo, entonces ella aprovecha para visitar su escuela, y triste recuerda el tiempo que pasó ahí con Iksuki, y justo a ese momento le avisan que Iksuki recibirá una cirugía, y muy preocupada les cuenta todo a sus padres, y se disculpa porque se tiene que ir, entonces su padre le confiesa que él fue quien le pidió a Iksuki que rompiera con ella, pero que ahora entiende cuál es su verdadera felicidad, y la deja libre de tomar su propia decisión, y ella le agradece su confianza y se va. Y esa misma noche ella llega apresurada al hospital, y se encuentra con la madre de él y sus compañeros de trabajo, y uno de ellos le entrega una carta escrita por Iksuki, entonces se retira a un lugar más privado para leerla, y en esta él le cuenta que después del accidente su vida fue muy dura, y que a pesar de todos los problemas pudo salir adelante, pero que su corazón seguía sintiéndose vacío hasta el día que la volvió a ver, y por último le dice que si no sobrevive a la cirugía, quiere que sepa que él siempre la amará. Varios meses después la vemos en la escena del principio, cuando estaba frente a la escuela y mencionó que se había vuelto a enamorar por segunda vez, y justo en ese momento llega Iksuki, el cual salió con éxito de su cirugía, y le dice que su antigua escuela le trae muy buenos recuerdos, y que el tiempo que pasó ahí con ella fue el mejor, y que quiere que ambos enfrenten todos los obstáculos de la vida juntos, ya que ella hace que su vida sea perfecta, y ella le dice que él siempre fue y será su primer y segundo amor, entonces él extiende su mano y le pide que sea su esposa, y ella muy feliz acepta, y se dan un beso sellando su pacto de amor, y en la última escena la vemos entrando a la iglesia junto a su padre, y con él esperándola muy feliz en el altar, terminando así esta linda historia. No olvides suscribirte para ver más vídeos como este, y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún resumen, nos vemos en el próximo vídeo.